La cantante Ninel Conde, aunque se había mantenido al margen sobre las acusaciones que se ciernen sobre su esposo, el empresario Larry Ramos, recientemente decidió romper el silencio en redes. La actriz envió un fuerte mensaje a quienes la critican por seguir junto a un hombre señalado de estafar a varias personas y de encubrir sus ilegalidades. Fue por eso que Ninel escribió en un post de Instagram que en la vida no seas un loro sea un águila. Un loro habla mucho pero no puede volar alto. Un águila calla y tiene el poder de tocar el cielo. Comentó junto a una foto donde luce un llamativo conjunto.